El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, aplica el programa Cirugía Segura, cuya finalidad es garantizar la atención y disminuir riesgos entre la derechaviencia que se someterá a intervención quirúrgica. La jefa de departamento de referencias del Hospital General, Erika Martínez Cano, puntualizó que las y los pacientes llevan un protocolo médico antes del procedimiento quirúrgico. Que todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente cuente con un protocolo previo a esta cirugía, desde verificar que sea apto para su cirugía, que cuente con todo el instrumental. Nuestra función dentro de este programa prácticamente es eso, garantizarle o disminuir el riesgo de una complicación del paciente. Ya que al ser un hospital de segundo nivel, se realizan intervenciones en ortopedia, cirugía general, servicio de oncología, urología, ginecología, entre otras. De ahí, que como requisito indispensable, las y los derechohabientes deben cubrir con la donación de sangre que se requiere para tal efecto, dijo el coordinador de atención médica, Rubén Hernández Ponce. Es el hecho de que, por normatividad, en el caso de que algún paciente esté programado para un evento quirúrgico y no contemos con la sangre necesaria para su cirugía, pues obviamente nosotros no estaremos en las condiciones de garantizar esa seguridad de la que estamos nosotros trabajando. Por lo tanto, entonces nos veremos en la situación de tener que posponerle el evento quirúrgico hasta contar con esas garantías, precisamente, que buscamos desde un inicio. De ahí que sea importante solicitar a todos los derechohabientes, pues que nos apoyen, nos respalden en el hecho de dar cumplimiento a este punto tan importante para lo que es el programa de cirugía segura. Para ello, el paciente deberá presentar de dos a tres donadores mayores de 18 años de edad, tener más de 50 kilogramos y en el último año no se haya realizado tatuajes en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Si quiere conocer sobre la operatividad del programa Cirugía Segura del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, marque al 01246 46 226 65. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.